Muchísimas gracias, nos venimos hasta el Teatro Solís y ya vamos a darle los muy buenos días a Malena Mujala, la directora del teatro. ¿Cómo te va Malena? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por ser eco nuevamente de las actividades y las presentaciones del teatro. Así que gracias ya a todo el equipo y a ti por supuesto. Malena, contanos la actividad que se está desarrollando ahora en este momento acá en el teatro. En este momento estamos ya minutos de hacer una, por segunda vez en el año, un encuentro, una conferencia para contar nuestras actividades de la temporada lírica. Temporada histórica del Teatro Solís. No olvidemos que este teatro es el teatro en nuestro país por excelencia lírico. De hecho inauguró con una lírica. Y bueno, estamos en el segundo título del año. Ya pasamos por la Boheme en el mes de mayo. Ahora en el mes de agosto estamos con este festival Puccini. En los 100 años del fallecimiento de Puccini, del gran maestro. Y bueno, vamos a cerrar a fin de año, como ya tenemos costumbre, con un título realmente muy reconocible para la gente. Pero ahora estamos con tres obras importantísimas en este festival, que es una especie de, bueno, de popurrí, como se dice. Vamos a estar con su obra Angélica, comenzando ahora. Después vamos a estar con Giannis Quique, que es la única obra en un tono más jocoso o divertido que realizó el autor. Y luego, bueno, vamos a estar culminando el día 20 con una gala a Puccini. ¿Por qué Puccini? ¿Por qué la elección? Bueno, justamente consideramos que estos 100 años de su fallecimiento, que es en el mes de noviembre, fue un momento como para poder volver a traer su nombre a la escena. Si bien siempre está, porque son esos nombres imborrables en la historia. Y dijimos, bueno, es un mes muy apropiado. Es un mes también donde el Teatro Solís está cumpliendo sus 20 años de la reapertura. Entonces pensamos como en una línea de trabajo que no fuesen tres títulos de tres autores diferentes, sino poder seguir un hilo conductor. Y nos pareció el autor, el creador, el compositor adecuado para estar en estos 20 años de la reapertura celebrando con el Teatro Solís. Malena, un año muy especial. Decías recién que celebran los 20 años de la reapertura. Así que imagino que también en los próximos meses se vienen muchas actividades. Muchas actividades que ya las comenzamos soñando desde el año pasado. De hecho, ahora ya estamos soñando el 2025. Y bueno, muchísimas actividades. Ha pasado un colectivo artístico realmente impactante. Digamos, también para todas las edades. También tuvimos una temporada para infancias impresionante en el Teatro Solís. Pero bueno, de aquí en más, en este mismo mes de agosto, que estamos cumpliendo el 25 de agosto estos 20 años de la reapertura, ya habrán visto quizá en la vía pública una campaña donde aparecen algunas frases que se preguntarán qué son estas frases. Bueno, son las frases justamente de la gente, de ustedes, que fueron convocados al Teatro Solís en algún momento a decir, bueno, cómo este teatro ha atravesado nuestra vida, nuestra sensibilidad, y nos parece muy importante en este teatro que pretende cada vez estar más cerca de la gente, poder tener esa palabra y ese sentimiento de la gente. Más sobre la fecha de la reapertura van a aparecer algunas sorpresas. Y por supuesto, todo esto engalanado con un colectivo artístico de mucho porte, muy impactante. Bueno, se va a venir Lenini, se va a venir Paulinho Mosca, se va a venir nuevamente la Italia Fausta en un revival que vamos a estar realizando. Va a estar María Dodera con Pedro y el Capitán. Pero bueno, hay muchas sorpresas también que no las quiero develar ahora, porque van a ir apareciendo de aquí al fin de año. Malena, ya en el cierre, todos aquellos que quieran acercarse, sumarse a este festival Puccini, ¿con qué sensación crees que se van a ir? Y bueno, no me gusta aventurarme en ese sentido porque siempre la gente me termina sorprendiendo cuando me hago una expectativa, pero sí hay algo que es como un hilo en común o un comentario en común, que es, bueno, el disfrute, el disfrute de estar en el Teatro Solís, es el vivir y presenciar esa magnificencia de la sala, bueno, de lo vincular también con todo este equipo maravilloso que tiene el Teatro Solís. Y siempre nos dejan como la expectativa o la prenda ahí de, bueno, cómo nos van a volver a sorprender en el próximo título. Entonces es un desafío constante. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, ya estamos iniciando a días del festival. También para quienes nos preguntan y ya aprovecho la oportunidad, hay abonos, hay abonos por dos, hay abonos por tres, que eso siempre es una pregunta frecuente. Y nuevamente gracias a ustedes. Ahí teníamos a Malena Muyala y quedan todos invitados a visitar el Teatro Solís.